Que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a donde voy en realidad Si es seguida o de vuelta, si el vulgor es la primera si volver es una forma de llegar Que difícil se me hace cargar todo este equipaje Se hace dura la sumida al caminar Esta realidad tinana que se ríe a carcajadas Porque espera que me canse de buscar Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha posterenada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Que difícil se me hace mantenerme con coraje De José, la tranza y la prostitución Defender mi ideología Bueno, mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz, una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera Y la estrofa de mi última canción Cada fecha posterenada La salida y la llegada Y el oxígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón Todo a pulmón